Se ha desatado la guerra por el estado de Coahuila y es que después de que se diera a conocer que el candidato ganador de parte del bloque morenista era Guadiana, pues esto no fue bien recibido por una parte de los coahuilenses, sobre todo de la parte que eran seguidores de Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, que bueno, estaba pues incluso muy cercano al presidente López Obrador. La realidad es que decidió este personaje que al no verse favorecido por la encuesta, brincó, chapulineó al Partido del Trabajo, Partido del Trabajo que es un partido aliado, pero que también habría traicionado a la 4T. Habría decidido no sumarse en la alianza e ir solos contra Morena, contra la 4T. Bueno, asegura el PRD que este conflicto al interior de Morena, este conflicto al interior de la izquierda, podría volver a beneficiada a la oposición, dado que Coahuila no hay que olvidar, es un estado, una bastión priista, tiene, digamos, gran poderío, tanto económico como político, el PRI en este estado, con lo cual asegura el PRDismo, tras esta guerra abierta entre Guadiana y Verdeja, dejaría a un único ganador, al ganador de Va por México. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, señoras y señores, tal y como lo escucharon, les traemos noticias directamente de Coahuila, ya que ese es el estado que tomará protagonismo en este video. Y es que como ya lo han escuchado, los opositores andan muy confianzudos, ya que dicen que por una ruptura de la 4T, que eso les garantizará la victoria a Va por México en el estado antes mencionado. Pero vámonos recio con toda la información y a deslozar todo este asunto. Y es que sí, no lo dije en introducción, pero tenemos de protagonista nada más y nada menos que a Jesús Zambrano, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, obviamente. Ya que fue este mismo quien se puso a dar declaraciones sobre los conflictos y supuesta ruptura en la coalición Juntos Hacemos Historia en el estado de Coahuila. Coahuila garantizará la victoria del conjunto opositor en las elecciones que están próximas a darse el 4 de junio del presente año 2023, que según esta ruptura va a ocasionar eso. Sumándolo a lo anterior, todo esto se empezó a dar durante la participación del PRDista en una ceremonia de la alianza entre el PRI, PAN y PRD. Ahí fue cuando el presidente de este último aseguró sólidamente que la coalición materializada por la organización Sí por México, creada por el buen privilegiado Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, va a ganar las próximas elecciones en el estado de México y Coahuila. Y no solo eso, bien pudo acabar ahí con su discursito politiquero que ya todos nos sabemos, pero no. También mencionó que esto sería el inicio del fin del obradorismo en México frente a las próximas elecciones presidenciales del 2024. Háganme ustedes el favor, ya no saben ni qué inventarse. Sin duda alguna, es una total incoherencia. Pero bueno, para sostener lo antes mencionado, Jesús Zambrano se justificó diciendo que esto va a ser así, porque en Coahuila, con la supuesta ruptura que ellos están teniendo, obviamente refiriéndose a Morena, el PT y el Partido Verde, que ya con eso aumentan las probabilidades de llevarse la victoria. Esto porque se dio a conocer que el Partido del Trabajo, el PT, aliado del presidente López Obrador y Movimiento Regeneración Nacional, Morena, anunció que iría en solitario con la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja, lo que dejaría solamente al senador Armando Guadiana como el representante de Morena para buscar la gubernatura en Coahuila. Y adicionalmente a ello, Zambrano recordó que la coalición Va por México ya tiene a su candidata para la gubernatura al Estado de México. Obviamente se refería a Alejandra del Moral. Él comentó sobre eso, que gracias a estas divisiones de la 4T, que les va a permitir que una mujer de la talla de lo que es ella, Alejandra del Moral, pues pueda al mismo tiempo encabezar el primer gobierno de coalición en el Estado de México. Zambrano también nos adelantó que el PRD estará al pendiente de la fiscalización de las precandidatas, precandidatos, partidos políticos y cualquier funcionario relacionado a los procesos en Coahuila y el Estado de México, por lo que llamó a la legalidad y recordó que en los procesos locales de este año pues que no se aplica la iniciativa presidencial conocida como el Plan B de AMLO en materia político electoral. Vamos a leer una cita que sacaron de sus palabras exactas a lo antes mencionado. Aquí se los mostramos a continuación. Aquí ya tenemos en pantalla la cita que se pudo rescatar de todo lo que dijo este hombre, el presidente del PRD. Dice más o menos así. No se aplica ninguna reforma al marco legal en materia electoral, publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados. Pues ahí lo tuvieron, eso fue lo que comentó el presidente del PRD, aunque eso ya estaba claro. Obviamente hizo mención de ello para hacer ver mal al presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer ver mal a Morena, aunque ya estaba clarísimo que no se iba a poder dar. Ya solamente para terminar con lo del tema este de la ceremonia de los partidos opositores, pues finalmente los dirigentes de Vapor México, llámese Alejandro Alito Moreno Cárdenas por el PRI, llámese Marco Cortés Mendoza por el PAN y llámese como el protagonista del video, Jesús Zambrano Grijalva por el PRD. En esa ceremonia al final, en el cuarto informe de gobierno de Mauricio Villa, el gobernador de Yucatán por parte del partido opositor Blanquiazul, anunciaron que la alianza está más fuerte que nunca, aún con los problemas que tuvieron el año pasado 2022. Y bueno, yo lo que tengo que comentar acerca de esto, es que la verdad, se me hace muy gracioso que la oposición tenga que depender de si hay algún conflicto o una supuesta separación en la 4T. Eso nos hace saber que en efecto, Morena tiene todas las de ganar en las elecciones. Están conscientes de que el pueblo mexicano no está dispuesto a votar por la oposición. Va por México, es dependiente de Morena y los demás partidos con los que tenga alianza. Y a decir verdad, no sé de qué hablan y se burlan con la división que se tuvo con el partido del trabajo. Si ya hasta se ha mencionado que es posible que va por México, pueda volverse a tumbar por los problemas que está teniendo Alito Moreno con su mismo partido, con el PRI, que no lo quieren más tiempo dirigiéndolos y mucho menos imponiendo sus estatutos. Ahí sí se hacen los ciegos, pero cuando trata de Morena, ahí sí vámonos en contra de ellos, ahí sí nos quitamos la venda de los ojos. Aquí la verdad es que a Morena va a ganar. No importan las mentiras que hagan los de va por México para meterse en la cabeza de los ciudadanos. La realidad es otra y ahí los van a ver diciendo cuando gane Morena que todo estuvo arreglado, que hubo corrupción, puras, puras tonterías. Pero bueno, esa es la noticia del video. Jesús Zambrano presidente del PRD asegura que la oposición se quedará con Coahuila y el Estado de México. Ya veremos, dijo el ciego. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.